Habla. Vale. Mi idea sobre la vida plena empieza el lunes, que ya estoy oficialmente en vacaciones. Donde me voy a poner de chuletones. Donde me voy a poner de chuletones. Hace vacaciones, no, cariño, que se va mal paro. Hoy ha empezado su vida plena porque ha hecho un pacto informe. ¡No lo cuentes! ¡No lo cuentes! I come back to the places where we found us. Ah. We're somewhere in a place between love and lust. Ah. And I could go anywhere, anywhere is home. Yeah, I could go anywhere and never feel alone. Ah. I come back to the places where we found us. Yeah. When I'm not with you, I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. It's not me. When I'm not with you. I'm not me. Nothing ever feels good. When I'm not with you, I'm not in control of what I do. It's not me. When I'm not with you. Uh. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!